Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y creo que todos estamos de acuerdo acerca de que en este momento una de las principales preocupaciones en los mercados es la inflación o el potencial que tiene de aparecer la inflación en la economía. Creo que es un tema muy técnico y para explicarlo un poco mejor voy a utilizar un video producido por Juan Rayo, uno desde mi punto de vista uno de los mejores economistas aquí en España creo que él aterriza muy bien este tema desde el punto de vista técnico. A medida que vaya avanzando el video yo iré profundizando en algunas cuestiones para que a esto le podamos dar un enfoque de inversiones y de trading y para que podamos aumentar la calidad acerca de cómo nosotros entendemos la economía y acerca de cómo la economía puede afectar a la cotización de los activos financieros. No me demoro más con este preámbulo, será muy interesante y por favor quédate hasta el final hasta las conclusiones. Comenzamos. El miedo a la inflación vuelve con fuerza a los mercados después de que el IPC estadounidense se incrementara en el mes de abril un 4,2%, la tasa de variación más alta desde el año 2008, en los últimos 13 años. Y aunque muchos han apresurado a quitarle importancia al asunto, apelando a que se trata de un mero efecto estadístico como consecuencia del estancamiento del IPC durante el año 2020, año de la pandemia, y como consecuencia de la rápida reactivación que está viviendo la economía estadounidense y que se está trasladando en un alza de los precios mundiales del petróleo, de hecho los precios de la energía son los principales responsables de que los precios hayan aumentado tanto en el mes de abril, el componente de precios energéticos crece no un 4,2%, como el índice general de precios, sino más de un 25%, ya digo, aunque muchos se han apresurado a quitarle hierro al asunto, en realidad no deberíamos desdeñar lo sucedido como algo anecdótico e irrelevante, y básicamente por tres motivos. En primer lugar, porque el dato de inflación, por mucho que lo queramos explicar por el componente energético y demás, fue un dato de inflación bastante peor del esperado. El pronóstico medio entre los analistas era del 3%. Perdonen que interrumpa a Rayo en este punto, pero creo que para la mayoría de nosotros es entendible cómo afecta la inflación de componentes energéticos a la inflación general de la economía. Sin embargo, solo añadir lo siguiente, y esto es para las personas que no lo tienen bien claro, piensa que todo lo que son factores energéticos, gasolina, todos los derivados del petróleo, afectan directamente a la cadena logística y a todos los medios de transporte, tanto de personas como de mercancías. Piensa que si transportas mercancías o personas por avión, el mayor componente de costo para esa cadena logística, para ese medio de transporte, es el factor energético, la gasolina que le echamos a los aviones. Si vas por barco, el mayor componente de costo al momento de transportar mercancías y personas, es el factor energético, es la gasolina que le echas a los barcos. Por supuesto que si estamos hablando de inflación de energéticos derivados del petróleo, es fácil llegar a la conclusión de que un aumento en el precio de este componente de costo se transferirá al consumidor final y que por lo tanto la inflación de energéticos indiscutiblemente se convertirá en inflación general para la economía. Continuamos. 3,6% y finalmente fue del 4,2%. El hecho de que el dato de inflación haya sido peor del esperado significa que muchos agentes económicos habrán tenido que revisar sus expectativas porque si esperaban una inflación creciente, pero menos creciente de lo que finalmente ha sido, pues sus expectativas iniciales se han visto defraudadas y ahora tendrán que enmendar aquellas decisiones que tomaron en función de una inflación esperada menor de la que finalmente ha sido. Nuevamente interrumpo al profesor Rayo para aclarar esta partecita que es tan importante en las expectativas. ¿Por qué las expectativas acerca en este caso de la inflación son tanto o incluso más importantes que la inflación efectiva? Porque pongámonos en los zapatos de un productor. Un productor tiene que incluir todas las variables de costo que influyen en sus costos globales de producción y al final, cuando él sabe cuánto le cuesta producir algo, le tiene que incrementar su margen de beneficio. Entonces pensemos en lo siguiente, si un productor de lo que sea, por ejemplo, de artículos de plástico, que es un derivado del petróleo, encuentra que las expectativas de la inflación son crecientes, entonces él no es tonto, él entenderá que una de sus materias primas más importantes tenderá a subir de precio y la consecuencia natural de esto es que él se cubrirá de esa alza futura subiendo él mismo los precios hoy. Sube los precios hoy de sus productos para intentar anticiparse a un incremento futuro de sus materias primas o de sus productos intermedios que utilicen la fabricación de sus productos. Entonces, claro, las expectativas de inflación terminan por ser una profecía autocumplida porque se convierten en la práctica en inflación efectiva a partir de ahora. Por esto es que en economía las expectativas de inflación son tan importantes y por eso es tan importante también cuando analizamos los mercados financieros. Antes de continuar, quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que tiene que ver con temas de inversiones y con temas de trading. Es la mejor en el mundo de habla hispana, no encontrarás otra igual por la gran cantidad de valor que allí aportamos, conocimiento y la gran cantidad de datos que de manera muy sintetizada te entregamos para que puedas tener una idea acerca de lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Síguenos también a través de Instagram arroba invertir aprendiendo. Segundo lugar, aunque es verdad que, como ya hemos dicho, los precios de la energía han tenido una importancia muy considerable a la hora de explicar este dato de inflación, no nos equivoquemos. El dato de inflación excluyendo los precios de la energía y los alimentos, que son aquellos componentes más volátiles dentro del IPC, sigue siendo un dato inquietantemente alto. El dato de inflación excluyendo el componente energético y excluyendo los alimentos, se ubica en el 3%, que es el dato más elevado no desde el año 2008, sino desde el año 1995. El dato más alto en 26 años. Por tanto, aunque estemos ante un evento de un único mes o de unos pocos meses, se trata de un evento extraordinario que no sucedía desde hace 26 años. Y en tercer lugar, porque aun cuando estuviéramos ante un repunte de precios transitorio, como consecuencia de un encarecimiento de los costes de aquellos factores productivos que son relativamente más escasos en medio de este contexto de reactivación económica global, aun cuando ese fuera el caso, existen riesgos de que este proceso inflacionista se termine enquistando dentro de la economía. Si este dato de inflación afecta a las expectativas de los agentes económicos, y acabamos de comentar que al menos durante el mes de abril ya las afectó, porque tuvieron que revisarlas al alza, pero si este proceso inflacionista, aunque en principio vaya a ser a corto plazo, termina afectando de manera profunda a las expectativas de los agentes económicos, este dato de inflación se puede consolidar en el tiempo. ¿Por qué motivo? Pues por tres motivos. Las expectativas pueden verse afectadas por el dato de inflación y pueden realimentar adicionalmente ese dato de inflación por tres vías. En primer lugar, una espiral precios-salarios. Si los trabajadores consideran que los precios van a subir en el futuro, pueden intentar renegociar sus salarios al alza. Y si renegocian sus salarios al alza, y si se espera que sigan renegociando sus salarios al alza, los empresarios elevarán los precios a los que venden sus mercancías para ser capaces de estabilizar sus márgenes mientras los trabajadores renegocian sus salarios al alza. Pero si los empresarios revisan sus precios al alza, es decir, si alimentan todavía más la inflación, los trabajadores todavía querrán, en sucesivas rondas, renegociar todavía más al alza sus salarios, lo cual llevará a los empresarios a elevar todavía más los precios. Esta espiral precios-salarios es algo que puede suceder en cualquier economía. Sin embargo, es especialmente fácil que suceda en una economía cuando esa economía se haya cerca del pleno empleo, es decir, cerca de un contexto en el que los trabajadores tienen mayor poder de negociación para, en esas renegociaciones, imponer unos salarios nominales más altos. Recordemos que Estados Unidos, en el año 2019, antes de la pandemia, estaba en el dato de paro más bajo desde el año 1960. Es decir, se encontraba en medio de un mercado laboral con ausencia de mano de obra y, por tanto, donde los trabajadores ya empezaban a tener un claro poder de negociación. De hecho, los salarios de los trabajadores no cualificados estaban creciendo ya a tasas superiores al 4%. En la medida en que la normalización post-pandemia conduzca a Estados Unidos a una situación parecida a la de 2019, ese poder de negociación regresará y, en el actual contexto de precios crecientes, se puede traducir en salarios nominales crecientes para estabilizar el poder adquisitivo de los trabajadores y ello alimentaría unos precios todavía más crecientes. Esperemos aquí un momento para analizar un poco mejor lo que acaba de decir el profesor Rayo acerca de cómo la inflación, una vez que comienza a subir, se comienza a anclar, pero al alza. Pensemos que los mercados son psicología, todos los mercados. La economía es psicología, precisamente porque la economía es producto de la interacción humana. Pensemos en un empresario que sube los precios de sus productos porque se suben los costos de sus materias primas. Por el motivo que sea, sus materias primas han subido de costo. Todos los que estamos atentos a los mercados de materias primas hemos visto cómo los precios, tanto de energéticos, como de metales preciosos o industriales, como de materias primas agrícolas, han estado subiendo. Estamos ante un boom de materias primas. Entonces el empresario decide subir el precio final de sus productos porque sus materias primas o los productos intermedios que usan la fabricación también han subido de precio y porque además le ha tenido que subir el salario o ha tenido que subir el valor de las nóminas. En el caso de Estados Unidos, esto es especialmente cierto porque ellos antes y ahora después de la pandemia estarán cerca de niveles de pleno empleo. Pero entonces pensemos que este empresario ha subido el precio por unidad de sus productos desde los 2 dólares hasta los 5 dólares. Y a continuación, pensemos que lo que originó esta alza en los precios, lo que ocasiona la subida de los precios, desaparece. ¿Qué ocurre? En la mayoría de las ocasiones, lo que origina la subida de los precios desaparece, pero los precios se quedan arriba. ¿Por qué? Porque es difícil bajar los precios. Por ejemplo, si tú le acabas de subir los salarios a tus empleados y lo que originó la subida de precios se fundamentaba en el aumento de las expectativas de inflación y que movieron a los empleados y a los asalariados a renegociar sus salarios. ¿Tú cómo haces después para bajarles el salario? Eso es imposible, es difícil. O sea, para bajar el salario tienes que echar al que se lo subiste para contratar a otro por un menor precio de salario. O sea, es algo imposible si estamos hablando de compañías de 500, de 5 mil, de 50 mil personas. Esto no se puede hacer. Pero igual es muy difícil de hacer o de reducir la estructura de los precios en la economía después de que estos han subido. Porque el salario es solamente un ejemplo, pero es difícil volver a renegociar a la baja los precios con proveedores, con contratistas y con todo tipo de personas jurídicas y particulares que trabajan con la empresa. Entonces, una vez que los precios comienzan a subir, aunque lo que originó la inflación original, perdónenme la redundancia, incluso aunque aquello que haya originado la inflación haya desaparecido, los precios como mínimo se quedan arriba y esto es lo grave de que aparezca un fenómeno de presiones inflacionarias y de que tengamos expectativas de inflación al alza. Perdona que te interrumpa, pero antes de seguir con este fantástico video, recuerda solicitar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos privados, a través del cual intentamos transmitir toda nuestra experiencia y conocimiento acerca de los mercados financieros, pero sobre todo explicamos y exponemos cuáles son desde nuestro punto de vista los principales criterios de decisión que debes tener en cuenta al momento de analizar los mercados. Aquí debajo del video encontrarás un link, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. En segundo lugar, las expectativas pueden influir sobre la demanda de dólares, es decir, sobre la cantidad de dólares que los agentes económicos, estadounidenses y no estadounidenses, desean mantener en cartera. El valor de una moneda, como el de cualquier otro bien, se determina por su oferta y por su demanda. Si la oferta aumenta sin que la demanda lo haya hecho, el valor del dinero se depreciará. Si la demanda cae sin que la oferta se reduzca, el valor del dinero se depreciará. Durante el último año, hemos asistido a un incremento muy considerable de la oferta monetaria dentro de Estados Unidos. La oferta monetaria definida como M2, donde se incluyen, por tanto, dólares en circulación, depósitos a la vista, depósitos a plazo... La oferta monetaria definida como M2 ha crecido un 25% en solo un año. Los planes de estímulos fiscales y de estímulos monetarios se han traducido en este extraordinario incremento de la oferta monetaria en dólares en manos de los ciudadanos. Para que ese incremento tan notable de la oferta monetaria no tenga una repercusión en forma de depreciación del dólar y, por tanto, de inflación, es necesario que la demanda de dinero, la demanda de M2, se haya incrementado y se mantenga incrementada en una magnitud similar al aumento de la oferta. Si la oferta crece un 25% y la demanda absorbe toda esa oferta incrementada, entonces los precios se estabilizarán a pesar del incremento de la oferta. ¿Cuál es aquí el problema? Que si los agentes económicos esperan que va a haber inflación y que, por tanto, su moneda, el valor de su moneda va a ir cayendo en el tiempo, muchos agentes económicos que tienen dólares como activo de reserva pueden empezar a desprenderse de esos dólares cuyo valor consideran que se va a depreciar en el futuro para comprar o bienes de consumo o activos reales o activos financieros, todos ellos denominados en dólares, pero que sean capaces de mantener su valor mientras el dólar se deprecia, o también comprar activos denominados en moneda extranjera, en otras monedas extranjeras que no esperen que se vayan a depreciar junto con el dólar. Pero claro, si esto sucede, si hay agentes económicos que se empiezan a desprender de los dólares, es decir, que dejan de demandar los dólares, entonces el incremento de la oferta de dólares de 2020 sumado a la caída de la demanda de dólares en 2021 por el miedo a la inflación, puede generar una especie de profecía autocumplida, es decir, puede elevar los precios justamente porque la gente cree que los precios van a subir y como consecuencia de ello huye de los dólares y la huida de los dólares es lo que provoca justamente esa inflación. En esta parte comentar lo siguiente porque se me hace muy interesante, como lo acaba de decir el profesor Rayo, el dinero es un activo financiero, pero sobre todo las divisas mayors o las divisas duras como el dólar, el euro, la libre esterlina, los francos suizos, los dólares canadienses, los dólares australianos o los yenes japoneses. Y aquí la clave es la función de demanda por dinero. Una de las grandes ventajas que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos para implementar una política monetaria expansiva es que el dólar es la moneda de reserva mundial hegemónica, es decir, casi todos nosotros utilizamos el dólar como una reserva de valor y en todo momento y lugar la función de demanda por dinero en términos de dólares es positiva para los Estados Unidos. Es decir, la demanda de dólares casi siempre es superior a la oferta de dólares. Ahora, habiendo dicho esto, tenemos que entender que estamos en una situación histórica y que como lo dijo Rayo, de cada 100 dólares que en ese momento están en circulación, 25 fueron impresos en 2020 y ni hablar en 2021 la máquina de impresión de dólares está trabajando las 24 horas del día. Y aquí la clave es que la demanda de dólares se mantenga en una situación equivalente a la oferta de dólares porque si no, tal como lo expresa Rayo, tendríamos un exceso de oferta de dólares y este exceso de divisas se traduciría en mayor inflación. En este momento, ¿por qué no hay inflación? Y nosotros publicamos un video, aquí vamos a dejar el video, lo que ocurrió con los excesos de dólares en 2020 es que se fueron a los mercados financieros. Las personas estaban confinadas, no podían ir a centros comerciales, a restaurantes, no podían viajar. Por lo tanto, todo el dinero que recibían lo acumulaban, lo ahorraban y muchos, incluyendo los más jóvenes, utilizaron esos dólares, los cheques regalos para invertir o hacer trading en bolsa. Y básicamente, esta es una de las claves para explicar que los mercados financieros hayan tenido esta gran recuperación durante 2020 y de lo que llevamos de 2021. Entonces, el exceso de dinero se fue a los mercados financieros. No tenemos inflación en la economía real, de momento, pero sí tenemos inflación de activos. Los activos están a precios de máximos históricos. ¿Qué es lo que alimenta al alza las expectativas de inflación? En que todos hemos estado encerrados durante muchísimo tiempo y la mayoría de la gente quiere salir, quiere viajar, quiere ir a restaurantes, quiere ir a Disney, quiere desahogarse, quiere salirse de control. Salirse de control es que va a haber un efecto explosivo de consumo. Sobre todo en los Estados Unidos, donde ya creo que en dos meses estarán en el 100% de vacunación. Ellos incluso ya están pensando en vacunar mascotas o en vacunar animales de los zoológicos, etc. Cuando la gente salga a la calle y pueda salir con total libertad, que ya lo está pudiendo hacer en algunas áreas geográficas, vamos a ver una explosión de consumo. Y allí es donde vamos a saber realmente si tenemos inflación. Porque todo el dinero que antes se iba a bolsa, ahora se irá a viajar, a restaurantes, a ocio. Se irá a un montón de cosas que la gente se muere por hacer. Y allí es donde nos daremos cuenta si la función de demanda por dinero en términos de dólares sigue siendo positiva para los Estados Unidos. Es una gran ventaja que tienen los americanos en términos de tener la divisa hegemónica global. Otros países, por ejemplo, los países emergentes, no pueden emitir dólares para financiar el gasto. Porque, hombre, miremos el peso colombiano. La función de demanda por dinero en términos de pesos colombianos es negativa. Si yo emito exceso de pesos, no hay suficiente demanda porque es una divisa débil sobre una economía que tiene grandes problemas macro y no es una economía sofisticada y no tiene unos puntos de apoyo lo suficientemente fuertes. Por lo tanto, no pueden financiar un mayor gasto con emisión monetaria, como si lo pueden hacer países ricos como los Estados Unidos o regiones ricas como la Unión Europea. Entonces aquí es la clave, la función de demanda por dinero. Estimados, si quieres profundizar tus conocimientos acerca de cómo invertir o acerca de cómo hacer trading, mi sugerencia es que realices nuestro seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos, es decir, para personas que apenas comienzan o que tienen conocimientos muy limitados de bolsa o que ya tienen conocimiento o experiencia pero todavía no logran los resultados. Este es uno de nuestros seminarios más completos. Son más de 40 horas de entrenamiento, 100% video y 100% online. Aquí debajo encontrarás un link con todos los detalles. Revísalo y si tiene sentido para ti, te inscribes y nos vemos en los entrenamientos. Y en tercer lugar y en parte relacionado con el anterior punto, ahora mismo muchos inversores en dólares confían en que si llega una importante inflación, la Reserva Federal, que de alguna manera no solo es la emisora de dólares, sino el organismo encargado de cuidar el valor del dólar, esos inversores confían en que la Reserva Federal seguirá su mandato estatutario, que es en parte el de velar por la estabilidad de los precios, es decir, el de preservar el valor del dólar y para ello implementará una política monetaria contractiva, es decir, tratará de reducir la oferta de dólares, si ha caído la demanda, reduces la oferta y de esa manera estabilizas el valor, y tratará también de subir los tipos de interés para que los pasivos financieros denominados en dólares que abonan un interés se vuelvan más atractivos para los inversores nacionales y extranjeros y en lugar de venderlos, es decir, en lugar de desprenderse de ellos, caída de la demanda, vuelvan a demandarlos por ese interés creciente que está ofreciendo. Dicho de otra manera, hoy en día los inversores en dólares confían en gran medida en el dólar porque confían en que la Reserva Federal llegado el momento hará lo necesario para estabilizar el valor del dólar. Pero, ¿y qué pasa si no sucede esto? ¿Qué pasa si la Reserva Federal cuando llega la inflación, como está llegando ahora, se resiste a contraer, a reducir la oferta monetaria y se resiste a incrementar los tipos de interés? ¿Qué sucede si la Reserva Federal acepta impotente la inflación que está llegando porque no quiere elevar los tipos de interés para perjudicar a un gobierno estadounidense, al tesoro estadounidense, que está tremendamente endeudado y, por tanto, si se suben los tipos de interés, el tesoro sufrirá muchísimo, tendrá que aplicar planes muy duros de austeridad, de contracción del gasto, de subidas todavía mayores de los impuestos y eso podría resultar obviamente impopular para el gobierno de Joe Biden. ¿Qué sucede, por tanto, si la Reserva Federal empieza a priorizar más las necesidades y la agenda del gobierno estadounidense en lugar de las necesidades y la agenda de los inversores en dólares? Si esto sucediera, los economistas diríamos que hemos transitado de un régimen de dominancia monetaria donde quien manda es la Reserva Federal y donde el gobierno se subordina a la política monetaria que implementa la Reserva Federal habríamos transitado de ese régimen de dominancia monetaria a un régimen de dominancia fiscal donde quien manda, quien establece las prioridades es el gobierno federal y es la Reserva Federal la que se ajusta, la que ajusta la oferta monetaria a las necesidades financieras del gobierno estadounidense. Pues bien, si entre la comunidad inversora en dólares empieza a cundir la idea de que la Reserva Federal ha pasado a convertirse en un organismo subordinado no a la comunidad que demanda dólares y que mantiene dólares en cartera porque confía en las actuaciones de la Reserva Federal sino que ha pasado a convertirse en un organismo subordinado enteramente a las necesidades financieras del Tesoro si hemos avanzado a un régimen de dominancia fiscal el dólar se volverá una moneda de reserva muchísimo menos atractiva de lo que es hoy y por tanto esa comunidad inversora en gran medida se desprenderá de los dólares porque sabrán que ya no pueden confiar en la Reserva Federal para estabilizar el valor de la moneda que ellos mantienen en cartera como un activo supuestamente libre de riesgo y si ya no puedes confiar en el emisor y en el cuidador de esa moneda pues te buscas otros refugios alternativos al dólar todavía no sabemos si hemos transitado de un régimen de dominancia monetaria a un régimen de dominancia fiscal es perfectamente posible que si durante medio año o durante un año la inflación se mantiene muy alta la Reserva Federal empiece a subir tipos de interés pero si la inflación perdurara durante un año y la Reserva Federal se negara a subir tipos de interés para controlar esa inflación aparentemente desbocada sí que es altamente probable que los inversores estimarían que la Reserva Federal ha pasado a ser un organismo subordinado a las necesidades financieras del Tesoro y por tanto que empezarían a desprenderse de los dólares es decir la demanda de dólares caería y esa reducción de la demanda de dólares depreciaría el valor del dólar dando lugar a una nueva profecía autocumplida si las expectativas son que va a haber inflación y que además el contexto institucional que salvaguardaba al dólar de esa inflación ha desaparecido entonces la inflación llegará como reacción anticipatoria por parte de los agentes que hoy demandan que hoy retienen dólares en su cartera recuerda siempre que todos nuestros videos son material educativo y que en ningún caso tienen que ver con sugerencias o con consejos de inversión todas las decisiones que en términos de trading y en términos de inversiones vayamos a tomar en los mercados financieros deben basarse en nuestro propio análisis deben basarse en nuestras preferencias y en nuestro propio criterio es solo material educativo y si esto está totalmente claro te invito a continuar miren esta parte es muy importante yo creo que todos los que sabemos de historia económica conocemos lo que ocurrió con el dólar con la inflación y con los tipos de interés durante la década de los 70's a principios de los 70's durante la administración de Richard Nixon el dólar dejó de tener esta paridad con el patrón oro dejó de ser patrón oro es decir la cantidad de dólares que circulaban en la economía a partir de la década de los 70's ya no estaba vinculada a la cantidad de oro que respaldaba esos dólares a partir de ese momento el dólar sufrió una fuerte devaluación y esta devaluación combinada con otros fenómenos macroeconómicos y geopolíticos como la crisis de la Ayatollah Khomeini en Irán o la crisis del petróleo por la cartelización de los países productores de petróleo y que llevó al desabastecimiento de gasolina en los Estados Unidos en los 70's muchos eventos además de esta pérdida de vínculo con el oro llevaron a que además de que el dólar se devaluase esta devaluación se transformara en inflación y que esta inflación llevara los tipos de interés hacia niveles entre el 15 y el 20% y que esta combinación de factores llevó a la recesión una gran recesión en los Estados Unidos y una gran pérdida de riqueza en los mercados financieros todo esto se vino a resolver solo hasta la década de los 80's ¿por qué tardó tanto en resolverse esa situación? porque la inflación es grave la inflación cuando comienza a aparecer tiene un efecto bola de nieve y como lo dijimos al principio una vez que los precios comienzan a subir podría ser que lo que originó la subida desaparezca pero los precios se quedan anclados en la práctica y desde el punto de vista psicológico se quedan anclados arriba porque los seres humanos nos adaptamos a ese nuevo nivel de precios y la inflación se queda allí la única forma de atacar la inflación es con subida de los tipos de interés con la contracción de la oferta monetaria ¿qué es lo que como economista uno prevé que la Reserva Federal debería hacer? una política monetaria acomodaticia pero del tipo goteo a medida que aparecen presiones inflacionarias ellos no van a esperar hasta que estas presiones inflacionarias sean muy graves sino que van a empezar a subir de manera muy tímida los tipos de interés muy poquito muy poquito van a empezar a subir los tipos de interés porque de esta manera enviarán una señal a los agentes económicos acerca de que ellos van a combatir la inflación y que ellos mantienen su mandato en términos de defender el dólar pero en el sentido de ser una reserva de valor una reserva de riqueza ¿qué es reserva de valor? cuando tus dólares te alcanzan más o menos para comprar los mismos artículos hoy que dentro de un año que no vas a tener volatilidades en ese sentido como si ocurre con las divisas provenientes de países emergentes ocurrirá algo lo que se denominaría o lo que yo diría como vamos a tomar veneno un poquito todos los días van a subir los tipos de interés un poquito todos los días para que sea imperceptible para la economía y para los mercados pero con la intención de enviar ese mensaje si ellos como dice Rayo llegasen a dar la impresión de lo contrario dejasen agravar el fenómeno inflacionario claro los mercados lo que empezarían a descontar es una subida no gradual de los tipos de interés y no un retroceso o una contracción gradual de la oferta monetaria sino que si la inflación se agrava y se vuelve de galopante y estuviéramos en un momento de dominancia fiscal como él lo denomina en algún momento la reserva federal tendría que subir los tipos de interés de manera brutal y de manera brusca e imprevista y eso sería muy grave para los mercados por eso los mercados intentarán anticiparlo estimados antes de continuar te invito a realizar nuestro seminario como evitar sufrir pérdidas graves en los mercados la mayoría de las personas que apenas comienzan en bolsa se enfocan en ganar dinero pero nunca han invertido cuando desde mi punto de vista el principal enfoque debería ser cómo no perder dinero que es una de las situaciones más fáciles de vivir porque es algo que nunca hemos hecho en eso se enfoca el seminario cómo evitar sufrir pérdidas graves en los mercados a medida que aprendemos cómo no perder dinero en el fondo estamos aprendiendo cómo ganar dinero y ese es el objetivo principal que perseguimos si te interesa aquí debajo encontrarás un link te inscribes y nos vemos en los entrenamientos todavía es pronto para saber si estos nuevos bríos inflacionistas han llegado para quedarse de momento únicamente estamos asistiendo a un alza de los precios que es consecuencia del encarecimiento del coste de la energía durante la recuperación pos pandemia sin embargo también es cierto que las políticas las agresivas políticas de estímulo fiscal y monetario que se han ejecutado durante el último año han rociado todo el escenario de gasolina de tal manera que la chispa inflacionista podría terminar prendiendo en un incendio sobre todo si la actitud ante el incendio de las autoridades apagafuegos es percibida como una actitud pasiva y negligente aquí termina el video de Juan Ramón Rayo y solamente decir lo siguiente yo creo que en este momento existe suficiente nivel de cálculo económico y que la Reserva Federal tiene un suficiente nivel de sofisticación y de control como para al milímetro calcular la función de demanda por dinero ¿qué quiere decir esto? que estoy completamente seguro que aunque se han emitido muchísimos dólares ellos tienen muy controlada la variable demanda de dinero y que han estado emitiendo la cantidad de dólares que demandan los agentes económicos entonces creo yo que esta función de demanda por dinero se ha mantenido en equilibrio y que por lo tanto no tenemos dólares en exceso en la economía no están en exceso a pesar de imprimir tanto porque están equilibrados con la demanda de dólares espero que ese concepto se entienda lo suficientemente bien sobre todo porque gran parte de la hegemonía económica de los Estados Unidos depende del dólar los Estados Unidos pueden negociar en dólares o con dólares o realizar transacciones en dólares en cualquier lugar del mundo cosa que no ocurre por ejemplo con economías emergentes si alguien de un país como Chile quiere exportar a otro país por ejemplo si quiere exportar a Australia quiere exportar alguna materia prima ellos lo que tienen que hacer es vender pesos comprar dólares venderlos y comprar dólares australianos y de regreso hacer el mismo proceso ellos no pueden ir con sus pesos chilenos a Australia porque no se los aceptarían no son una moneda de reserva es una gran ventaja cuando tu moneda local es una moneda de reserva y creería yo que sería muy tonto sería una gran estupidez de parte de los Estados Unidos si se hiciesen los de la vista gorda en términos de inflación si esta comienza a aparecer y no dan señales de querer controlarla si aparece la inflación y entendemos que es el gobierno federal el que dicta la política monetaria de los Estados Unidos entonces el dólar podría dejar como dice Rayo podría dejar de ser una moneda de reserva global hegemónica como lo es ahora mismo lo que es un escenario para mí un escenario hipotético muy lejano porque es que en ese momento no existiría otro país con el tamaño la sofisticación y la diversificación económica que proveen los Estados Unidos que pudiesen reemplazar la función del dólar en términos de transacciones comerciales comercio internacional y en términos de transacciones financieras creo que es un escenario hipotético muy lejano descabellado pero ir transitando hacia él sencillamente iría ocurriendo si se dan las señales equivocadas espero que este video haya sido de valor para ustedes que hayan aprendido sigan a Juan Ramón Rayo su canal de YouTube se llama así Juan Ramón Rayo es fantástico yo lo sigo me parece increíble su manera de explicar es muy explícito explica las cosas de manera muy sencilla y por eso lo quise tener aquí con nosotros nos vemos si crees que estos videos son valiosos déjanos un gran pulgar arriba comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda solicitar los 15 videos gratuitos de nuestro curso gratis de bolsa aquí debajo te dejo un link con los detalles es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado no te lo vayas a perder está fantástico nos vemos en el próximo video no te lo vayas a perder